Este evento para los ciudadanos más jóvenes e importantes de Puebla, que son las niñas y los niños. Entonces, este 4 de enero a las 6 y media daremos arranque a partir de Avenida Juárez y 25 Sur, nos iremos derecho hasta llegar al Paseo Bravo, que tendremos ahí Juegos Pirotécnicos con la llegada del Contingente y nos seguiremos hacia Reforma, donde llegando al Zócalo también volveremos a tener estos Juegos Pirotécnicos y llegaremos hasta la Avenida Juan de Palafox y las 6. Ahí se acaba el desfile, entonces queremos que toda la familia poblana esté muy pendiente para que nuestras niñas y nuestros niños participen, ya sea de forma virtual o presencial. Tenemos ahora, Rayo nos va a explicar...